... Hay figuras muy convocantes, figuras que además el banco considera que por muchos motivos, por sus valores humanos, artísticos en algunos casos, en otros de la política, ya hemos venido haciendo muchas charlas muy lindas, y otras merecen ser distinguidas porque son modelos de cultura. Me ofreció la profesora de historia, tenía dos hijos que hacían música, y tenían un grupo que se llamaba El Trío Sol y sus Amigos. Eran como mil, pero no sé por qué eran... Claro, El Trío Sol eran el baterista, el guitarrista y la cantante, y 50 amigos más, y yo empecé a formar parte de ese grupo cantando. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!